Inicio hoy la Feria de Regreso a Clases 2011 y donde se venderán papelería, uniformes, zapatos, computadoras y artículos tendientes a rebajar los costos de todo lo necesario para este nuevo ciclo escolar 2011-2012. En el presidium se encontraron el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez, el delegado estatal de Profeco Eduardo Pacheco González, el subdelegado local Víctor Sosa Santoyo, el presidente canaco Servitur Martín Alfaro Loredo, la presidenta del DIF Solidaridad Doris Arcila Sosa y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Valadez Vitorio, entre otras personalidades. El presidente Filiberto Martínez dijo que su gobierno se sumó al esfuerzo de 30 empresas locales que buscan otorgar mejores precios a los consumidores y fortalecer los lastimados bolsillos de los padres de familia. Víctor Sosa Santoyo, subdelegado de Profeco y coorganizador de la feria, habló de un gobierno federal humanitario y preocupado por las familias mexicanas. Dijo que ofrecían el acercamiento de los proveedores a los padres de familia como una alternativa de solución en este regreso a clases y por un solidaridad de todos y para todos y por un México mejor. Posteriormente fue cortado el listón inaugural y las autoridades municipales, federales y representantes del comercio organizado recorrieron los stands que venderán en oferta artículos educativos durante toda esta semana. Para posteriormente el municipio solidarense recorrer la Plaza 28 de Julio, acompañado por diversas personas y verificar los avances de obra que se realizan y se realizarán en este espacio público.